Si usted visita la ciudad de Londres en estos días, es muy posible que se encuentre atiborrado de todas las preparaciones para la ceremonia de coronación del actual rey Carlos III el próximo 5 de mayo. Y seguramente querrá usted visitar la abadía de Westminster, la icónica e importantísima abadía, sede de la iglesia de Inglaterra en la ciudad de Londres y donde se han apresentado los acontecimientos más importantes de la monarquía en los últimos años. Y en esta abadía de Westminster, sitio de la coronación del actual monarca el próximo 5 de mayo y sitio de coronación de los últimos reyes de Inglaterra desde el año 1066, se encuentra uno de los objetos más importantes de la coronación, la famosa silla de la coronación, que es también conocida como la silla de Eduardo I o la silla de San Eduardo el Confesor, que no es el mismo Eduardo I. Y esta silla que ustedes querrán ver en la abadía de Westminster, se encuentra en este momento fuera de la abadía. Es de las pocas veces en los últimos 700 años que esta silla ha salido de la abadía de Westminster y se encuentra en este momento en proceso de refacción, en proceso de arreglarla para la ceremonia de la coronación. ¿Cuál es esta silla tan importante? ¿Cuál es la importancia que tiene esta silla? Que cuando ustedes la vean, entenderán que no es una silla muy especial, pero que tiene un significado muy importante para Inglaterra y para Escocia. Y que me permitirá explicar también a qué me refiero yo con el tema de esa piedra de los escoceses. Porque vamos a ver que le sacaron la piedra a los escoceses, expresión que en muchos países nuestros, en América Latina, quiere decir que le buscaron el limpado, que los hicieron rabiar a los ingleses y a los escoceses también al sacar la piedra. Entiendo que hay zonas en el Caribe donde esa expresión sacar la piedra quiere decir otra cosa que no tiene nada que ver con esta simplemente humorística y divertida, que quiere decir que hicieron enfadar a los ingleses e hicieron enfadar a los escoceses. La historia de esta silla se remonta al año 1296, cuando el feroz y legendario rey Eduardo I, quien había sido en ese momento rey de Inglaterra desde 1272, hace unas invasiones a Escocia. Escocia había sido muy difícil de dominar y logra Eduardo I penetrar el territorio, invadirlos y deponer al rey de los escoceses, John Ball. Y por eso, a partir de ese momento, les va a quitar, para que no puedan coronar un nuevo rey de Escocia, les va a quitar los elementos más importantes de la coronación de los reyes de Escocia. Les va a quitar el cetro, les va a quitar la corona y les va a quitar el objeto que para ellos era el más preciado, que era el sitio de la coronación. Y esa era una piedra de la coronación. Y por eso digo que le van a sacar la piedra a los escoceses en ese momento. Para los escoceses era mucho más importante el sitio de coronación de sus reyes que para los ingleses. Para los ingleses no tenían un trono especial, no había una silla especial que fuera la silla de la coronación. Existían otros elementos importantísimos para la coronación, como los aceites, el orbe, el cetro, la corona y otra serie de túnicas y elementos importantísimos que representaban la divinidad del momento en que se estaba incurriendo. Pero ahora, como Eduardo I tenía esa piedra que les había sacado a los escoceses, va a mandar a hacer una silla donde sea una silla representativa de lo que él lo consideraba era lo que tenía que ser Inglaterra y Escocia. Una unión. Es decir, va a ser una silla donde esté arriba Inglaterra, se sienta el rey de Inglaterra y debajo está una ranura donde se va a colocar la piedra de Escocia. Hoy la silla se ve un poco deteriorada. Vamos a ver cómo nos la van a presentar para el día 5 de mayo. Pero por ahora la silla estaba bastante deteriorada después de 700 años y que solamente ha sido usado muy pocas veces, solamente los días de la coronación. El resto, esa silla no se usa para nada y fue abandonada dentro de la iglesia de Westminster, dentro de la abadía durante muchos años y se llenó de graffiti y por eso tienen ahora que entrar a arreglarla. La silla era mucho más suntuosa de lo que se ve hoy en día y era caracterizada por esa sobriedad medieval de los ingleses, tuvo una gran madera pesada y en algunos momentos tuvo unas incrustaciones de oro a su alrededor, de la cual ya queda muy poco como nos muestra esta gráfica. La historia de cómo los escoceses perdieron su corona, la historia de cómo los escoceses perdieron su famosa piedra y se la sacaron la piedra a los ingleses es uno de los objetos de la película que ustedes habrán visto Braveheart con Mel Gibson, una película que ya tiene varios años pero que fue galardonada con todos los premios Óscar de la Academia en su momento y en esa nos va a relatar entonces cómo fue esa invasión de Eduardo I y cómo un tal William Wallace que se levantó después de eso a defender los derechos de los escoceses. Y como les dije era que el tema principal era que le habían sacado la piedra a los escoceses esta piedra que era fundamental que para los escoceses era importantísima porque representaba el símbolo de autoridad, el símbolo de poder y el símbolo naturalmente de conexión con la divinidad porque ser dios ser rey era simplemente un mandato de dios y esta piedra representaba esa conexión y la historia de la piedra es aún más fascinante todavía porque dicen los escoceses que esa piedra terminó llegando a Escocia desde Irlanda y desde Irlanda había llegado a Irlanda había llegado, perdón, perdón, por caminos desde Jerusalén, desde las tierras de Judea, desde las tierras donde se había dado todos los orígenes de los pueblos antiguos y esa piedra era la que había utilizado Jacob, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, el patriarca que cuando está huyendo después de una enfrentarse con su hermano Esaú llega un momento en esa huida en que tiene un sueño profundo y tiene que acostarse a dormir. y encuentra una piedra en el camino sobre la cual va a descansar su cabeza y va a tener un sueño y el sueño que tiene es que en el sitio donde está jacob va a haber una escalera por donde suben y bajan los ángeles y esa escalera es la conexión de él con dios y él cree en ese momento que está conectado con dios y esa piedra fue la que le permitió tener esa conexión dicen los escoceses que esa piedra llegó a irlanda después por vía del profeta jeremías el famoso profeta que lloraba el famoso profeta jeremías quien va a terminar desplazándose en irlanda y va a llegar a irlanda y su tumba se encuentra dicen unos en este sitio en un caso en irlanda a unos de 85 kilómetros hacia el noreste noroccidente de la ciudad de dublín en irlanda se encuentra la tumba de él y como ustedes ven es una zona muy rocosa y esa piedra termina llegando después en algún viaje de esas muchas invasiones de los irlandeses que eran los escotos que van a terminar en escocia donde darán el nombre a la tierra escocia por los escotos de irlanda van a terminar llevando esa piedra después y esa piedra la van a instalar en la ciudad de perth en una abadía que a partir de ese momento será el sitio oficial de coronación de todos los reyes de escocia y se colocará esta piedra la piedra del destino la piedra de scone la abadía de scone en perth en escocia es donde reposa esta piedra hoy la que vemos es una piedra que es una réplica de la original la original se encuentra fuertemente custodiada en el castillo de en el castillo de edimburgo por unos hechos que ya les voy a narrar más adelante el objetivo político de este símbolo que estaban usurpando los ingleses era que los escoceses no pudieran tener más reyes de escocia al eliminarles la piedra no tenían dónde coronar un rey por eso después de que se han arreglado los términos y que hay un nuevo rey en inglaterra en escocia perdón después de john valiol que es el famoso robert de bruce robert de bruce debe ser coronado en scone sin la piedra y sin la corona y por eso le van a colocar un círculo de oro encima simplemente y el papa va a empezar a intermediar en este conflicto porque el papa les había mandado a los otros reyes más importantes de europa les había mandado una ampolla papal y esa ampolla papal era la que contenía los aceites que se deben utilizar en la coronación era exactamente lo que venía de dios era el vínculo entre dios y el rey y el rey y su pueblo y el papa entra en esta en esta a terciar en esta pelea entre inglaterra y escocia y les dice a los escoceses si el rey de inglaterra les ha quitado un elemento de la coronación yo les voy a otorgar otro y les envía una ampolla papal que no es la que ir mostrando acá porque esa es la de inglaterra y a partir de ese momento el hijo de robert de bruce david segundo será coronado en scone con una nueva corona y sin la piedra y con los aceites nuevos que está entrando y está enviando el papa quien ha terciado en ese conflicto entre estos dos a partir de cuando entonces empezó a utilizarse la nueva silla en inglaterra junto con la piedra de los escoceses es algo que no se sabe todavía muy seguramente fue el primero henry enrique cuarto enrique bolingbroke rey de inglaterra coronado en 1399 el primero que la usó y se sienta y es coronado como rey de inglaterra aun cuando no rey de escocia pero si está sentado sobre la famosa piedra de stone en un claro en un claro afrenta en una clara afrenta hacia los escoceses más adelante la historia nos va a mostrar que en el año 1603 jacobo primero es el rey que se constituye en el primer rey conjunto entre escocia e inglaterra y que va a reinar con el nombre jacobo primero rey de inglaterra jacobo sexto rey de escocia y se va a coronar en esta silla como rey de inglaterra y como rey de escocia pero ya no tiene problema porque este sí este sí es rey de inglaterra y rey de escocia y por lo tanto el trono nuevo que había construido eduardo primero en 1297 es el que está ya habituado y tiene ese espacio para poner la piedra de scone abajo la piedra de scone se mantuvo en la abadía de westminster con la silla de con la silla de eduardo y se colocó en la en el en el templo de eduardo primero de eduardo el confesor y fue dejado al abandono y los turistas terminaron rayándolo y terminaron escribiendo sobre ella la silla no tuvo mucho cuidado poco a poco se le han hecho unas reparaciones y hoy en día es fuertemente custodiada bajo un vidrio de seguridad a la entrada de la abadía de westminster como ustedes ven el objeto de la central es la piedra es casi que más importante ser rey de escocia que ser rey de inglaterra ha utilizado todos los reyes de inglaterra lo han utilizado salvo aquellos que no han sido coronados como el caso del rey eduardo octavo lo utilizó la reina victoria lo utilizó eduardo séptimo en una famosa ceremonia de coronación que fue sobre todo famosa porque la corona se le cayó de las manos al al arzobispo de canterbury cuando estaba haciendo la coronación y la corona rodó por los pisos mientras tanto y ahí estuvo hasta 1950 cuando unos estudiantes irlandeses entre ellos ian hamilton que más adelante será miembro del parlamento por escocia se roban la piedra o sea esta vez cambió el destino le van a sacar la piedra a los ingleses y le roban la piedra los estudiantes y se la van a llevar a escocia y la tienen escondida en escocia para inglaterra era una gran afrenta y empieza una gran búsqueda sobre todo porque el rey estaba viejo y enfermo y seguramente iba a morir muy pronto como efectivamente muere en 1952 y se va a necesitar esa piedra para la coronación de la reina isabel segunda en 1953 la búsqueda que hace la policía es enorme por toda escocia y finalmente logran encontrarla aparentemente la cambiaron aquí se dice y se teje toda clase de especulaciones que los los escoceses entregaron una copia y que se quedaron con la original que la original se rompió que la original nunca apareció el hecho es que hay un gran mito alrededor de esta famosa piedra de scone la piedra de scone se volvió a la abadía de westminster en 1950 poco tiempo después de haber sido robada se utiliza en la ceremonia de coronación en 1953 y el conflicto entre escocia e inglaterra sigue manteniéndose hasta que finalmente en 1996 en todas estas políticas que los ingleses han llamado de devolution de devolución de entregarles símbolos a irlanda a escocia y a gales les han devuelto bajo una hermosísima y muy segura y muy estrictamente vigilada ceremonia les han devuelto la piedra les han devuelto el objeto más importante a los escoceses que está desde ese momento desde 1996 custodiada para que todos los turistas puedan apreciarla en el hermosísimo castillo en el castillo de edinburgo desde 1996 y desde allá no se ha movido en 1996 hasta nuestros días está y muy próximamente la silla las la corona la piedra la piedra de stone será llevada a inglaterra para que sea puesta en este sitio que ya están arreglando la silla para ponerla nuevamente la silla de la coronación es un elemento diferente a la piedra de la coronación de los escoceses que se une durante ese momento y que al final de la ceremonia de la coronación el próximo 5 de mayo la piedra regresará a los escoceses que entiéndanme lo que estoy diciendo la piedra les va a volver a los escoceses y esa piedra ya no será colocada en el castillo de edinburgo sino que será puesta en un nuevo sitio que se va a construir especial en el sitio en scone en perth de donde venía esta corona inicialmente seguiremos y nuestra próxima sesión vamos a ver los aceites de la coronación cuáles y cuál es el símbolo de los aceites de la coronación y cuál fue el problema con que se perdió la receta y se murió el boticario que hacía el aceite la coronación